La cima de Alfredo Sánchez Pimpón es un muñeco muy grande y de cartón Se lava las caritas con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de perfil Y aunque se da calor, él no llora ni hace así Pimpón, regusta baila cumbia Pimpón, la cumbia son lidera Pimpón, aquí en Montechera Pimpón, la cumbia la cibera Una rata vieja que era planchadora O plancha su falda, se quemó la cola Se puso tomada, se amarró un ratito Y a la pobre rata le quedó un ratito Un ratito, un ratito Pimpón, la cumbia la cumbia la cumbia la cumbia Un elefante se coloqueaba sobre la tela de una araña Como veían que resistía Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis Bríncala esta vieja yo ya la brinqué Bríncala de nuevo yo ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé La máxima ¡No, no, no, no! Que pics here Racha